Mastillala 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 Mami Huégate Quiero hablarte ahora mismo Yo quisiera hacerte Muchas cosas yo te lo pido Ven y lúcete Y suéltate ahora mismo Que tú vas a aprieto Todo todo lo que yo digo Mame mi paro tu pared mami Solo quiero darte Así que ni quiero agarrar en el mes Yo quiero envolverte, sola en la esquina de esta noche conocerte Si logro pillarte, hasta voy a poseerte Pégate a mi cuerpo, a ver si yo corro con suerte A ver si yo logro tenerte Yo quiero envolverte, sola en la esquina de esta noche conocerte Si logro pillarte, hasta voy a poseerte Pégate a mi cuerpo, a ver si yo corro con suerte A ver si yo logro tenerte Yo no lloro, si traigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen elquila Esta canción no es pa' pegarme más Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo por lo que me preguntaron Digo sí, ¿ahora qué vas a sacar que te tiraron? Y hasta de tu vida personal hablaron Tu nombre usaron, filósofo contigo se pasaron Yo les contesto que si llevo 15 años Cantándole en contra de las cosas que hacen daño ¿Cómo pretenden que por una guerra tonta De tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra? Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen elquila Ahora busca el alcoholado y sóbate Te lo dije que la tenía pesada Yo eco, eco, eco Saco el bolígrafo y me desahogo Baile, niña, baile, en la pista Mueva todas sus cuerpos, no tenga miedo Las señales, danza, demuestra que son las reinas del sangueo Es que son mujeres, son mujeres que vienen al bailar Y que danzan y nunca se cansan Y que vienen en busca de un mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye, así me baila, baila y no te canses Y dale, dale, mami, si te mueve bien Si es un nanny, tu cuerpo es lo mejor que hay en este party Dame un tequila, me quedo como a party Sin pena, voy a morderte y darte Sin pena, mami, voy a baracarte Sin pena, darte duro pa' cansarte Por atrás, también por delante Ella busca un chamaco elegante Ella busca tener posición Pa' ser exacto, ella busca un ganser Que la llene de satisfacción Lo que tú buscas, baby Tú lo vas a ver en mí Yo si soy un ganser jugado No te vas a arrepentir Llegó tu ganser, mami El que te alborota El que te sienta con un beso en la boca Tranquila, baby, no te vuelvas loca Yo soy tu gasta, quítate la ropa Quítate, dile que soy tu macho elegante Papi, todo mi macho elegante Que si es esa afán, te juro que le tumbó el plante Si es esa afán, toma el plante Ella busca un chamaco elegante Ella busca tener posición Pa' ser exacto, ella busca un ganser Que la llene de satisfacción No te vayas conmigo Y toda la noche a bailar Quiero contigo y tú no me da na' 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 Pégate a mí que de ti Pégate y acéltate Tranquila que yo que tú no te quieres Que yo soy tuyo que te conchega Suéltate que yo te suelto Más de la que lo que te dice Tú a mí que no va Quédate como un boy A la noche a bailar Quiero contigo No me das la cara Ven a mí Acéltate que de ti Quiero más Quiero más Pégate a mí que de ti Quiero más